Ahí está mi directiva Si le puedes preguntar a ellos Mientras ellos no me digan nada Seguiré trabajando Seguiré haciendo lo que estamos haciendo en la semana Porque reitero, el equipo lo hace bien Los partidos juegan muy bien Hoy, reitero, si la última jugada Se la dan a Kevin, Kevin la empuja Hoy estaríamos hablando de haber dado la vuelta a un partido Sí, pueden ser Las polémicas por los penales Circunstancias que hay dentro de un juego Pero hubiéramos dado la vuelta Desafortunadamente no estamos eligiendo la mejor situación Para poder finiquitar los partidos O poder ampliar nuestros marcadores En diversos partidos Mientras la directiva me siga diciendo Que yo soy el técnico, seguiré trabajando Para que se consiga el resultado Yo sigo viendo Los equipos venimos y jugamos A una cancha muy difícil Como la de Pumas Con un equipo de enfrente muy fuerte Juega bien en este horario que está acostumbrado Y nosotros venimos a nivel de mar Y le dimos batalla Le dimos batalla ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.